aquí estamos en el paso texas ya entregamos la carga ya nos estamos preparando para descansar pero como es de día nos toca dormir de día vamos a cubrir esto con esto para que nos proteja del sol y la luz y poder descansar bien porque nos toca recoger la carga como a las una a la una y media creo y vamos a cerrar aquí está mi esposo cerrando pero no voy a encender la luz acá porque vamos a comer algo estoy calentando algo en el microondas dejen prender la luz miren aquí tengo lo que vamos a comer trajimos un steak con arroz y vegetales miren es lo que vamos a comer este es papa al horno es papita al horno más que yo ya le ya la empecé arrocito y hay carne y vegetales y me voy a hacer este arrocito miren que ya se los he recomendado antes yo este arrocito hace milagros por con otro que andamos en la carretera tres minutos cuatro minutos máximo y sale un rico arroz calientito sientes que estás comiendo algo recién hecho vamos a ponerle cuatro minutos y vamos a esperar y mientras pues vamos a comer vamos a compartir aquí mi esposo yo mi hijo siento como que no se calentó bien tócalo deja deja darte un tenedor se acabaron los tenedores no no siento aquí hay uno este steak lo hice yo apenas en mi casa y ahora vamos a probar un poquito el vegetal vamos a probar un poquito el vegetal siento como que no se calentó bien el vegetal si mi hijo no trajimos mantequilla ni crema va este steak lo hice yo apenas en mi casa y nos sobró y nos los trajimos guacamole guacamole está bien bueno vamos a servirnos un poquito a ver mi gente que están comiendo ustedes ahorita aquí con nosotros son ya las tres de la tarde en el paso texas estamos a punto de descansar y mañana nos toca irnos a nuevo méxico y de nuevo méxico a las vegas vamos a estar cinco días fuera voy a agarrar este pedazo de papa mi hijo que ya la empezada un pedacito de papa si hay crema no trajimos crema no 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 mire la dejamos en la casa ok ok así está bien ahí estoy haciendo más arrocito pues aquí vamos a comer para los que no han mirado nuestros videos no nos siguen todavía pues nosotros somos una pareja que andamos trabajando en la carretera mi esposo es es trailero troquero como le quieran llamar y pues yo aquí ando trabajando con él también manejo el troque cuando me lo permite es que me está enseñando y aquí les compartimos un poquito nuestro día a día en el troque esto es para los que no saben lo que andamos haciendo y ahora pues estamos comiendo aquí ya casi es hora de de meternos a descansar miren ya casi se está haciendo el arrocito le quedan diez nueve ocho segundos se los voy a está bien caliente se los voy a mostrar miren queda así como jugosito pero lo tapamos y lo dejamos reposar dos minutitos y se va a consumir esa agua y va a quedar esponjocito ahorita se los enseño bien rico queda nada más voy a revolverlo un poquito este es de sabor de brócoli con queso cheddar pero también está uno que es de pollo de consomé de pollo bien sabroso por favor déjenme en los comentarios no sean malos déjenos saber qué les parece ahora que le estamos compartiendo nuestra vida aquí trabajando en el troque qué les parece a ver hijo qué te pareció la comida está buena muy buena tratamos de comer saludable miren si comemos en la calle pero procuramos la mayor parte de comer algo casero hecho en casa está bien bueno vamos a revisar esto yo le eché a propósito un poquito más de agua es que me gusta el arroz que quede como jugosito no tan seco pero ya casi está nada más lo dejamos reposar un poquito más cuando andamos aquí en el troque la verdad que cualquier cosa verdad mi hijo que traiga uno de la casa le sabe bien rico una persona dejó un comentario para ti y te preguntaba qué ventajas tenías tú en que anduviéramos juntos qué ventajas mirabas qué ventajas sí en realidad era pregunta comparado como qué ventajas hay que anden juntos trabajando pues esa pregunta nos dejaron no recuerdo el nombre de la persona que que hizo la pregunta pero podemos tratar de respondérsela a ver tú respóndale por tu lado no te vayas a ahogar nada más la ventaja es que andas con tu pareja trabajando y el día que ya tengas tu licencia vas a correr mal y vas a ganar más dinero ok eso sería uno ¿tienes alguna otra? no ok yo para la persona que hizo la pregunta yo lo que les puedo decir es que la ventaja es de pues que ni yo me quedo sola en casa ni él anda solo trabajando aquí nos hacemos compañía porque aunque no lo crean aunque no lo crean es si es difícil si es difícil es bonito a nosotros nos gusta los dos disfrutamos el el trabajo este pero si es difícil en el caso de nosotros tenemos tres hijos uno de ellos está manejando otro que está bien y mis hijas ya están grandes la más chica tiene 26 años pero cuando hay familia chica es difícil entonces una de las ventajas que pues nos acompañamos ya no no hay necesidad de extrañarnos tanto porque andamos juntos siempre y pues apoyándolo por ejemplo en las comidas él él no va a tener bueno si le mando lonches así ya preparados si la verdad que si los caliente y si se los come pero a veces yo tengo que cocinar aquí que él me dice oh tengo ganas de unos huevitos digamos hecho torta o unos huevitos rancheros yo se los hago saco mi sartén eléctrico y me pongo y cocino nos vamos a una tienda perdón cercana compramos el huevito y cocinamos eso no lo haría él entonces esa es una ventaja que yo miro de mí hacia él si mira mi hijo ya está el arroz miren mi gente el arrocito ya quedó voy a echarle poquito a mi esposo te echo poquito mi hijo y me voy a echar poquito yo ahí está pues sí está recién hecho pues ahí está el complemento perfecto miren está bien buena el arroz miren mi hijo bueno pues nada más quise reportarme y que supieran dónde andábamos que andábamos haciendo y pues que andábamos comiendo muchos en los videos me dicen que quieren quieren verme cocinar en el troque más y eso a veces hay tiempo a veces no ahorita la verdad que tenemos que descansar manejamos toda la noche salimos a la una de la mañana llegamos a las dos de la tarde acá y no hay tiempo de cocinar y traíamos ya preparado esto rico pero nada saludarlos agradecerles que sigan que sigan nuestros videos y pedirles que lo sigan haciendo y que lo que no se han suscrito que se suscriban por favor que nos sigan apoyando en esto de los videos en youtube y pues a ver mi hijo está centrado comiendo pero pues despídete tengo hambre pero despídete ok y sigan tu canal y estoy apurado comiendo porque ya me quiero dormir porque no tengo 10 horas para descansar así es son 10 horas y pues agradecerles todo el apoyo y que sin ustedes pues nosotros la verdad no no hubiéramos llegado hasta donde felizmente hemos llegado porque nunca nos imaginamos nosotros llegar a los 100 mil y ya llegamos quiero hacer un video especial para ustedes todavía no abro ni la placa porque no hay mucho trabajo bendito sea dios y andamos en la carretera pero en la primera oportunidad que tengamos de estar en casa vamos a hacer algo especial para ellos ¿verdad mi hijo? vamos a pensar que hacemos pero ahí está mis amigos unas papas al horno está encantado con la papa les voy a hacer la receta de la papa al horno ok de este nada que dios los bendiga muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo video bye 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 ¡Ah!